Hola, bendiciones, bienvenidos a Salud Book, su canal de salud. Mi nombre es Angie Guerrero, para los que no me conozcan, y yo y el equipo de Salud Book le damos la formal bienvenida a este video. Pero antes de empezar, como siempre, quiero recordarle que si no estás suscrito al canal, por favor suscríbete, es bastante gratis y podrás obtener muchísima información de salud que estamos compartiendo diariamente. Si el video te gusta, no olvides dejar tu like, y sobre todo, si tú crees que le puede ser de utilidad a un amigo o familiar, por favor compártelo este video, hácelo llegar, que puede ser que puedas resolver algunos problemitas. En el video de hoy estaremos tratando 3 razones por lo cual dar una caminata diaria, por la cual salir a caminar un poquito y activar el organismo, y 11 beneficios de dar esta caminata. Así que el video será muy interesante y te invito a que te quedes hasta el final. Así que, vamos a empezar. 3 razones para salir a caminar todos los días y 11 beneficios de esa caminata diaria. A la hora de buscar un ejercicio adecuado que ayude a fortalecer los músculos y que ayude a sentirte feliz y saludable, no lo pienses dos veces. Caminar es la mejor opción. Una buena caminata al día puede ayudarte mucho más que ir al gimnasio esporádicamente. Si eres constante con tus caminatas diarias, te aseguro que podrás ver resultados impresionantes. A continuación, Saludbook, su canal de salud, se complace en presentar el siguiente video. Aquí encontrarás 3 buenas razones para decidirte por una caminata. Si eres una persona sedentaria, te ayudará a adaptarte a la actividad física de forma gradual y te permitirá ver resultados impresionantes si eres constante y persistente. Caminar no implica una gran inversión de dinero. Unos zapatos cómodos y diseños para caminar con un soporte en el arco son todo lo que necesitas para iniciar con el pie derecho. Caminar no implica ningún riesgo. Tal vez te gusten las actividades arriesgadas, pero no te encuentras en el estado físico ideal para llevarlas a cabo en este momento. Una buena caminata te divertirá y te permitirá ejercitar tu cuerpo adecuadamente. Caminar 30 minutos al día, una rutina económica y muy terapéutica. Es una de las mejores terapias preventivas que se pueden realizar. Según el cálculo de estudio científico, con solo caminar 30 minutos diarios podrás disminuir un 20% el número de muertos por enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de mortalidad en los países industrializados. En España, una de cada tres defunciones ocurridas en el año 2004 fue debida a esta enfermedad. La cirugía y farmacología para tratar estas enfermedades ha avanzado mucho en los últimos tiempos. Hay pastillas para controlar la tensión arterial, el colesterol y el azúcar en la sangre, pero cuesta cambiar nuestro estilo de vida, la forma actual de malalimentarnos y pasar de ser unos sedentarios absolutos a hacer algo de ejercicio. Existen muchos estudios que demuestran que la actividad física reduce la probabilidad de que tengamos un infarto agudo de miocardio. Las personas sedentarias tienen casi el doble de riesgo de morir por un infarto de miocardio que las personas que realizan una actividad física de manera regular. Y también se sabe que incluso las personas que han tenido un ataque al corazón, la práctica de actividad física reduce la mortalidad. ¿Qué tipo de ejercicio es más conveniente? Hay consenso de que el ejercicio debe ser suave, constante y regular. Un ejercicio que suponga un esfuerzo grande y que lleve al corazón a dispararse no es nada aconsejable. Andar 30 minutos al día es la mejor opción. Una terapia que no es solo buena para el corazón, lo es también para los hipertensos y diabéticos y para todas aquellas personas que quieran mantener su peso y cuidar su flexibilidad y agilidad. El caminar es una apuesta a punto para nuestra estructura ósea, al favorecer el movimiento de las articulaciones, la espalda y su columna vertebral. También se lo agradecerán. Si el video le está siendo de utilidad, no olvides regalar un me gusta, compartir, comentar, sin olvidar suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. Los beneficios. A nivel del sistema cardiovascular, la actividad física aumenta la fuerza y la capacidad de bombear sangre de nuestro corazón. Además, las arterias tienen una mayor capacidad de dilatarse. Todo ello aumenta la cantidad de sangre que puede llegar a los músculos y otras zonas de nuestro cuerpo y otras zonas de nuestro cuerpo. La actividad física también disminuye el riesgo de ser hipertenso y en paciente con hipertensión arterial. Reduce los valores de la presión arterial. También previene la aparición de diabetes, sobre todo en obesos o con antecedentes familiares de diabetes y es un elemento importante en el tratamiento de los pacientes diabéticos al mejorar la respuesta a la insulina, hormona que controla el metabolismo y el nivel de azúcar en sangre. Asimismo, la actividad física produce efectos favorables sobre el colesterol. Caminar 30 minutos diarios viene a suponer un gasto de unas 1000 calorías a la semana. No es necesario andar 30 minutos seguido, a no ser que queramos perder peso. Entonces tendremos que aumentar 40 a 45 minutos y hacerlo de una sola vez, ya que la grasa depositada se empieza a quemar a partir de los 20 a 25 minutos después de haber iniciado una actividad. Nunca es tarde para empezar. Las personas que son sedentarias y empiezan a hacer actividad física de forma regular rápidamente obtienen beneficios similares que aquellas que han sido activas. Si les gustó el video, no olvides suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para que no se pierda los próximos videos. No olvides compartir a un amigo o familiar. Hasta la próxima. ¡Gracias!